En Euforia Fútbol te llevamos lo mejor del fantástico, emocionante, eufórico mundo del fútbol nacional, internacional, club deportivo Proluca. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Somos Euforia Fútbol. ¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí en Euforia Fútbol. Y ahora en esta sección vamos a hablar del tri al detalle, de estos partidos que tuvo la selección mexicana allá en Austria, donde jugó ante los equipos asiáticos. Primero ante Corea y después ante Japón. Así que le doy la bienvenida a mis compañeros, amigos, compadres, Omiguan y Maleditum. ¡Salve, compadre! Ya está esto, todavía no, pero ahí va. Compadre, ahí está. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué te pasó? Ok, pues fuimos allá a Austria a ver si nos traíamos el penacho de Moctezuma y no nos dieron. No, ni prestado. No, ni prestado, ya no nos quisieron dar, entonces pues bueno, pues bien nos echamos una cascarita. Sí, sí, sí. Y encontramos ahí, pues estaban dando la vuelta los coreanos. Ya sabes que casi no hay orientales por ningún lado. Sí, exacto. Sí, nos encuentran y se juntaron como 22. De hecho, por más que se les hayan enfermado varias... Sí, sobraban, sí. Sobraban, sí. Pero bueno, sí, un partido que estuvo en riesgo de llevarse a cabo porque hubo cuatro contagiados de COVID ahí de Corea. Bueno, desde el principio de que parecía que iban a cerrar las fronteras en Europa. De hecho, cerraron... Hay toque de cada... Hubo toque de queda acabando el partido de México hoy. Espero que los seleccionados estén bien guardados. Si no, me los van a guardar allá. Imagínense un caso de COVID ahorita, la concentración de la selección. Sí, no. Con todo lo del repechaje y la liguilla. Sí, sí, sí. Ah, sería un caos. Pero bueno, fue México a jugar a Europa, fue allá a Austria, a la otrora llamada Imperio Astrohúngaro Prusiano, Hostel de los Habsburgo. Y este, pues primero a enfrentarse a un viejo conocido, a un país que ya queremos mucho. De coreano, hermano, ya eres mexicano. Sí, claro. Después de ese partido. Mundial. En 2018. Que si no es por eso, no calificamos. Y un rival que últimamente nos hemos encontrado en mundiales, ¿no? En 98 y ahora, bueno, también en 2018. Se ha jugado contra Corea. Varios partidos amistosos, con su gran estrella Song. Song. El top de Ham. El Juanito de allá, el Juanito. Corea, desde que vino al mundial de 86, no ha faltado en ningún mundial, ¿eh? No, no, es un equipo que, pues yo creo que puede ser más fuerte de Asia. Precisamente por lo que comentas, Malek Vito. No ha faltado en ningún mundial. Puede ser complicado. Todo en su mismo mundial llegó hasta semifinales. Hasta semis. En cuarto lugar. Con cosas raras, pero llegó. Bueno, bueno. Así pasó de cuarto lugar. Era su mundial. Entiéndelo. Era su mundial. Y qué le preguntan ahí a los españoles. Cómo les fue con el arbitraje. Los italianos también, ¿no? Pasaron a bailar. Pero bueno, un equipo rápido, un equipo característico de Asia, de un fútbol, este, son altos, pasan muy rápido las líneas, tratan de que el balón le pase por, por aire las líneas y agarrar a contra el gol. Un partido, pues nos daba, pues muy buenas esperanzas, ¿no? De tener por fin junto al tridente que todos queremos. Tecate. Al tridente. Al tridente y el lobo a Jiménez en el frente y este, y bueno, pues bien, bien la selección mexicana, un planteamiento de Martino que muy similar, yo creo que va a ser su cuadro titular, tal vez en la portería, pues sorprendió un poquito Hugo González de inicio. Sí, claro. Pero bueno, también era cosa de probarlo. Bien México tuvo su oportunidad para goles, bien el choc y Tecatito desbordando, no pudieron ser contundentes y nos pasa lo que nos ha pasado en muchos partidos y en muchos mundiales de que podemos estar atacando, estamos atrasviando ese rancho de repente y en una jugada nos descuidamos y nos anotan el gol. Claro. Y muchas veces así ya no ha alcanzado para reponernos, en muchas veces, o sea, esa historia ya me la sé muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bien, bien, bien la selección, este, no perdió, no perdió la calma, hubo que hacer algunos cambios, tuvo que hacer ajustes, salió el Tecatito, entró Antuna, cambió, pues ahora sí que la formación, el Tata, pero creo que tiene, es que tiene la banca bastante de que tomar mano y que te va a responder en el campo, ¿no? Y México sí, porque... Sí, casi de todos... ...dió la vuelta. En todas las posiciones hay alguien que... Sí, en todas las posiciones, sí, tienes dos jugadores de igual o, bueno, pues un poquito menos de nivel, pero casi idéntico, ¿no? Sí, o sea, por la delantera que sí es incomparable, pero... Sí, 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 pero bueno, por las bandas puedes encontrar otras opciones, ¿no? Tienes, sí. Este, digo, igual, ya después vendrán los dos magníficos, alto alabables, Pizarro y Chícharo, que se van a estar también en la delantera. Pizarro sí estuvo. No, Pizarro, perdón, este, Pulido. Pulido, sí. Pulido y Chícharo. Sí, y este, y bueno, pues bueno, se podrá ver que... La cosa es que México del minuto 68 a 71 clavó tres goles. Sí, fácil, rápido. Y ahorita el marcador, Jiménez anotó el primer gol, después Antuna, una muy buena jugada filtrada, y el tercer gol, este, Héctor Moreno, increíble cómo le bajó el balón a Salcedo para que llegara y rematara de esa manera, ¿no? Y su primer gol con la selección, o sea, sí. Sí, 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 y un balazo, ¿no? Y bien, o sea, la selección, no perdió la calma, siguió intentando por varias formas de poder penetrar a una Corea muy bien parada atrás, que nos complicó las cosas, que este, también se fallaron en algunas ocasiones, pues, más o menos claras. Pero bueno, se fue contendente en tres minutos y le dio la vuelta a tres a uno, ¿no? De hecho, el cambio que me gustó a mí, el del Orbeli Pineda, en ese partido, realmente entró y hizo diferencia, o sea, realmente se conectó, lo que muchas veces en Cruz Azul están esperando, y desgraciadamente no sucede, ¿no? O sea, igual Antuna, o sea, fueron los golpes. Al venir, Antuna, entraron de revulsivos bien a apuntalar bien el equipo y a seguir ofendiendo para tratar de buscar el gol del empate. Y Antuna me sorprendió muchísimo, ¿eh? Muy bien. Antuna parece ser otro en la selección, ¿no? Sí, sí. Él es jugador de selección, un poquito como Ochoa también, ¿eh? O sea, como que para mí, Ochoa en selección es titular indiscutible. Digo, también siendo, depende del partido, porque obviamente sabemos que por arriba Talavera siempre le va a ganar. Bueno, ahorita platicaremos de Ochoa, porque fue el segundo partido. Fue el segundo. El gol de Corea, sí. Acabamos con este. Ajá, ajá. Digamos que sí le dieron la vuelta al marcador, tres minutos de contundencia de México estar ofendiendo, ya el gol de Corea que fue en las postrimerías del partido, un descuido en el tiro de esquina, algo que se debe trabajar, porque pues ya históricamente nos cuesta mucho trabajo el balón parado. Sí, sí, sí. Normalmente sí nos clavan goles, pero yo a lo que veo en el partido contra Corea, pues un equipo con personalidad, un equipo que sabe lo que juega, un equipo que faltó a lo mejor un poco de nivel en algunos jugadores, porque ese tridente que quieren poner de guardado Herrera y Edson, pivoteando, bueno, pues ya es lo que está trabajando Martino, ¿no? Es el que trabajó desde Holanda, es el que se ve que es el que le está gustando, pero bueno, pues tiene cambios ahí con qué sustituir a cualquiera de esos tres jugadores. Pero el parado técnico del cuadro de Martino, pues se está notando, ¿no? Con el cuatro atrás y tres en el medio y tres adelante. Sí, 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 bien, bien, bien marcados ahora sí que las posiciones. Y saben cómo ubicarse y saben luego cambiar de banda y de posición, entonces este, pues te da buena, te quedó un buen sabor de boca este partido contra Corea, ¿no? Claro. No sé qué más que quieran comentar. No, sí, de hecho hubo, hubo González. Ahí te va, ahí te va, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí está. Espera, avísame. Demasiado fuerte para ti. Ahí lo pongo. Pues ahí, coméntanos. Bueno, pues de alguna manera yo iba a decir, bueno, ya hubo en el segundo partido el cambio del portero, este, de Hugo González. Algunos cambios, ¿no? Hubo algunos cambios de jugadores, este, sobre el equipo. Sí, pero empezando por ese que es Príncipe. Empezó Ochoa, empezó Pizarro, Herrera estuvo lesionado, ya lo regresaron al Atlético de Madrid. Bueno, guardado, de hecho, también estuvo en la concentración, pero pues también ya. Pero no iba a jugar, ¿no? No, no iba a jugar nada más y eso. Y este, hubo en cambio. El convivio, para así decirlo. El convivio. Salcedo por Araujo y del lado derecho, en lugar del Chaca, entró Romo. Sí, 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 sí. Este, realmente, pues, que al final de cuentas también no fue tan bueno, o sea, en primera instancia, porque empezaron dominando los japoneses. Realmente el primer tiempo fue un partido muy difícil, la verdad, los japoneses hacían transiciones muy rápidas, saben muy bien cómo tocar el balón y en una de esas se plantaron solo un mano a mano contra Ochoa, que sacó muy bien, porque realmente nos llegaron en tres toques, pero rompieron la defensa y la media de México. Llegaron muy bien, la salvó Ochoa en el mano a mano, después en el rebote le cayó otra vez a un jugador japonés. Tiró un tiro también difícil, que Ochoa no pudo quedarse con él y le tuvo que sacar la defensa mexicana. Bueno, anterior a esto hubo un tiro, pero con un disparo al ángulo, que Ochoa sacó increíblemente y trató todas las redes, fijando a Ochoa, y bueno, pues sí, 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 Ochoa dice, como dice Maleditum, yo creo que es el número uno indiscutible ahorita de la selección nacional, sí, si quieres verlo así en la selección, como que duplica sus poderes. Sí, cambia, cambia. Sí, 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 sí. Se siente muy a gusto. Increíble, se siente a gusto, yo creo que sí. Pero bien sabemos que lo que le fallan son las salidas, que es donde Talavera, pues... Pero a ver, ahora, digo, no hemos terminado con lo de Japón, pero jugaron con Holanda, Argelia. Argelia. Odea y Japón. ¿Con qué equipo se acomoda más México? Digo, yo de hecho lo vi más cómodo con Holanda, con Argelia, que con los japoneses, por, no sé si por la velocidad y bueno, los... El primer tiempo fue malo de México, entonces el primer tiempo contra Japón fue bastante malo. Sí pudieron haber metido un gol, por lo menos. Sí, se hubiese acabado 2-0 el medio tiempo, o sea, Ochoa lo mantuvo, nos mantuvo en el juego, el segundo tiempo con los cambios y con la puntalazamiento que hizo con el Tata, este, se empezó a modificar esto, porque sí. Por eso les digo, yo los vi mejor contra Holanda y contra Argelia, que son juegos más difíciles, bueno, rivales más difíciles. Sí, que en el papel parecerían más difíciles. Que contra ellos... Tal vez en el papel, porque Holanda, pues era Holanda y en su país, ¿no? Pero también hay que ver, pues, también cómo estaban las cosas, ¿no? Era el primer partido de... De Boer. De Boer. Sabían, tenía que jugar todavía el partido de la National League, una vez más importante, entonces no jugó con todos los titulares, entonces, bueno, tenía varios asegúnes. La cosa es que México tiene que saber jugar con cualquier rival. Sí. Y no debe ser México el que varía su sistema de juego, digamos, México ya tiene su sistema bien marcado, pero también tiene que saber contra... No, lo que hacía Osorio, ¿no? Que Osorio contra el que jugaba cambiaba todo. Sí, eran las rotaciones, no era su sistema, no es el... No, el sistema, bueno, aparte de las rotaciones, jugaba con base en el rival, pero bueno. Menos cuando era de Corea contra Suez, entonces quedó todo igual estático y nos quedaron tres goles. Sí, sí, exacto. Si no, se casó casi siempre con su sistema y hasta el último perdimos. Si no es por Corea, pues quedamos fuera. No hizo el cambio. Sí, no hizo ningún cambio de los que estaba acostumbrado. No, no hizo nada. Pero lo que sí es, siento que el equipo y en general se están acomodando al sistema del Tata, igual el Tata con los jugadores. Como decíamos, ya tiene un sistema muy marcado, como va a ser el parado táctico del equipo. Sí, claro. Ya saben cómo tienen que salir, cómo tienen que salir de contención, a quién va a marcar. Esto obviamente va a ir variando un poco según el rival, el parado del contrario, ¿no? Pero pienso que estar teniendo una identidad, la selección mexicana, cosa que era muy complicada que tuviera, ¿no? O hace mucho tiempo que no tenía. Ninguno, ni el Piojo, ni Juan Carlos Osorio, ni el mismo Aguirre, que lo tuvo en dos mundiales. La selección pudo tener algo así. Sí, digo, se está trabajando bien. Yo creo que viene. Yo a priori veo que esta gira de este año, que no más pudieron ser los cuatro partidos, pues por lo que ya todos sabemos, es positiva. Se ganaron tres de cuatro. Sí. Entonces, este, es bueno también salir, digo, de la zona de confort de Estados Unidos y de los partidos moleros. Digo, al final de cuentas, se dieron las cosas. No hay gente. Sí, sí. Qué lástima, digo, que no hubo gente, que no se dieron las cosas así como uno hubiera querido, donde realmente se pudiera tener también esa presión, ¿no? De público. Sí, digo, hubiera sido difícil en Austria, ¿no? Yo creo que también estamos locales ahí. Como en tantos lados que vamos, salimos de... De todos lados. Sí, somos, este, otra vez, este, locales otra vez. Como decir, ya lo ven, y ya lo ven. Somos locales. Somos locales otra vez. Ya lo ven, y así se van a entrar los mundiales, pero... De todos lados. Lo que ves es que, bueno, pues, sales de tu lugar, o sea, el partido estuvo muy complicado después con la neblina. Ah, sí, claro, también eso. Sí, 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 no se veía, o sea, no se veía nada en la transmisión. Entonces, pues, también tienen que adaptarse a diferentes condiciones de los campos, ¿no? Cambiaron el balón, de hecho. Sí, entonces... El dolor, sí. Yo creo que es parte de lo que se está experimentando y se está haciendo que la selección trabaje diferentes, en diferentes condiciones, contra rivales muy diferentes. Digo, que no se ve jugar 30 veces contra Guatemala, Honduras o El Salvador, ¿no? Eso ya no te va a aportar nada. Nada. Con todo respeto, dijo, pero no te va a aportar nada, más que cuidarte las piernas. Y necesitas, este, jugadores, bueno, equipos que te pongan en abiertos, como fue en su momento Corea o hoy Japón en el primer tiempo. Sí, sí, sí. No, y además también, digo, lo estás viendo desde nuestro ángulo, pero de afuera para acá van a decir, no, pues México es un rival que... Claro. Que sí, sí vale la pena, ¿no? Entonces... Claro, claro. O Holanda y Arquídea... La verdad, no maneja muy bien la escritura japonesa, pero el Malectitum, digo, Malectitum y Arquídea, creo que sí. Entonces ya pueden leer el periódico japonés a ver qué dice. Sí, los jeroglíficos... Me refiero es que, como Holanda habla a lo mejor Bélgica, o Francia, Italia, pues bueno, jugamos con América. Y te vas sumando puntos, ¿no? Te vas sumando puntos, te vas, este... Y te vas curtiendo, entonces yo creo que fue... Ah, en España... Pues va a México a trabajar. Sí, sí. Va trabajando a buen nivel, ¿no? Y ahora yo creo que le faltaría jugar contra equipos sudamericanos allá en Sudamérica, o sea... Aunque sea sin gente. Sí, sí, sin gente. Mira, yo creo por la eliminatoria, como mencionabas en el segmento anterior, Obi-Wan, la eliminatoria sudamericana complica mucho un juego amistoso en este momento. Ya siempre va a ser complicado, porque si no es la eliminatoria sudamericana, es la nation league ahora en Europa. Entonces conseguir rivales de... Ahora sí que de... De nivel, de buen nivel. No, porque comparamos que jugamos todo el tiempo, ¿no? Pero que fuera... Sí. Ay, o este... Argentina, las dos veces que se jugaron en Argentina. Todos seguidos, sí, claro. Malísimos esos partidos. Sí, jugaron, fueron... No aportaron absolutamente nada, ¿no? Fueron jugadores de la liga. Sí, fueron con el Tuca al frente y de plano el Tuca le valió ahí. O sea... Sí, como siempre, lo internacional no es tu... Ajá, pero... No, pero sabías que no iba a quedarse. Son partidos que no te aportan, ¿verdad? Porque pues nada más el Tuca fue para cobrar los dólares que ya estaban destitulados y muere. Por eso te digo, hay que buscar partidos que te aporten, que te dejen y con una... Una planeación y el proyecto que ya tenía ahorita con el Tata Martino, ¿no? Que se ve ya algo más fundamentado. Entonces, bueno, ¿verdad qué esperar? Es una época difícil después de la pandemia. No sé cómo se van a organizar los partidos para el año que viene. Hay muchos partidos pendientes con Zoom, que se les debe. Queda pendiente. Bueno, ya no se va a jugar lo de la Nation League de acá. De este lado ya queda inconclusa. Este... Se va a jugar ahora el octagonal. Ya estaba en semifinal, ¿no? ¿En qué estaba la Nation? Sí, semifinal. Sí, sí, sí. Sí, entonces ya cambiaron el hexagonal, pero va a ser octagonal. 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 Entonces, pues prepararse para eso, ¿no? El Mundial, pues estamos a... Escaso. Hace noviembre, dos años. Sí, es el 21 de noviembre del 22. Dos años, cinco días. Dos años, cinco días. Dentro de dos años ya nos estaremos transportando hacia allá, ¿no? Me encantará. Sí, yo creo que... No, bueno, ya nos soportamos desde que tenemos que salir como seis meses antes si queremos agarrar el barco y lo que tenemos que nadar y todo para llegar, ¿no? Y lavar platos. Hay que caminarle un rato en el desierto, Maléctito, pues, ¿qué crees que no haces así? Sí, nos vamos a tardar un ratito en llegar hasta allá, ¿eh? En camello. Sí, pues sí, ahora sí que... Nuestro turbante y todo aquello, pero sí. Sí, sí, entonces, bueno, bueno, ya dos años más o menos, dos años, cinco días. Irnos preparando. Pues ojalá que lleguen los jugadores que estamos viendo ahorita a buen nivel, este, porque realmente... Y los chavos que vienen abajo que también puedan, este, en dos años posesionarse, ¿no? Digamos, en los JJ Macías, digamos, los Misael Domínguez, digamos, Lainez, que puedan ser un poco más curtidos. Córdoba. Córdoba, claro, Córdoba. Este... Que ya jugó Lainez y Córdoba jugaron. Sí, sí, pero digo que ya estén más curtidos, dos años más. Yo creo que México para cuatro años tiene equipo, pero Estados Unidos tiene para ocho, entonces... No, Estados Unidos se está tirándole a su mundial. Sí, sí, claro. Sí, lo que está preparándose, entonces, pues, lo que tenemos que tener es que, pues, los Lainez jueguen, los Córdoba salgan de México, pero que también tengan la oportunidad de jugar, que haga más fogueo con los chavos de JJ Macías también, que se entienda que tenemos que tener jugadores más en el extranjero y que jueguen. Sí, y además estos partidos también ayudan a ser vitrina para esos jugadores mexicanos del fútbol nacional. Sí, que haya proyección, que haya proyección, ojalá, ojalá sea así. Y te digo, bueno, tampoco no solamente se trata de que salgan del país, sino que salgan a un equipo donde vayan a jugar. Sí. Bueno, es que ya, por ejemplo, Orbelín Pineda, ya lo quieren varios equipos de la Premier. Me imagino que si Lainez tuviera quedado estos dos años en el América, ¿en qué nivel sería? Ya estaría mucho más curtido. Sí, estaría mucho más curtido. Sí, totalmente. Totalmente bueno, pero ahí se le jugó. A ver, vamos a ver, contigo, JJ Macías, Córdoba, Isabel Domínguez, Lainez. Inclusive Lainez, Mauro. Ah, sí. No, no, Mauro. Mauro también está jugando muy bien. Muy bien, sí. De hecho, se lo quieren llevar a la América. El arquero de Santos. El arquero de Santos. Bueno, mismo jurado que desgraciadamente se fue a Cruz Azul y está totalmente bloqueado, ¿no? Es un portero que debería estar jugando más seguido ahorita para estarse curtiendo más, pero... Debería haber sido portero de las chivas, así de fácil. Yo creo que sí, la verdad es que yo creo que le veo más nivel a jurado que los... De Puebla, de... Donde estuviera jugando. O Luca, de... Estuviera jugando, la verdad, Cruz Azul. Sí se lo llevaron pensando a futuro, pero lo hubieran prestado, porque Estar lo quedó totalmente con Corona. Claro. Pero bueno. Entonces, hay varios jugadores que pueden salir por ahí. El mismo Charly Rodríguez también puede ir a ese más. Sí. Sí, sí, sí. Ojalá y llegue una buena selección y haga un buen... Este año ya no hay juegos, ¿verdad? De selección. No, ya fue el último. Fue el último. Ya se terminó. Ahorita vamos a enfocarnos en el repechaje y después... Ah, no, en las posadas, ¿no? Ah, bueno. Pero... Está bien. O sea, tienes que ir a prepararnos a las posadas. Ah, ok. Sí, ya acaso. Sí. Bueno. Pues será para ver lo que sigue del fútbol mexicano. Empezar a ver el repechaje y la liguilla. Tiene lo mejor. Y bueno, hablando de eso, nada más lo otro día me preguntaban cuándo iba a ser la final de la Copa del Rey. Ah, claro, así es. Y ya dijeron que hasta que haya gente. Pues sí, pues sí. Hasta que les convenga. Que puede ser dentro de 10 meses. Pero bueno. A ver qué pasa. Le caería muy bien a la raza social que fuera allá. Con el nivel que traen ellos y el nivel que trae el Bilbao. Sí, pero no. Que dijeron que hasta que sea con gente van a jugar. Entonces, pues bueno. Probablemente... Se juegue primero la final de la Copa del 21 y luego la del 20. Por regreso. Buen regreso a la selección. Que no haya casos de COVID. Que no nos dejen guardados por allá. Que se requieren para que vengan aquí con sus equipos a reforzar sus plantillas. Y que sigan con ese nivel ascendente, ¿no? Que vayan bien, que vayan bien todo. Y que siga saliendo más jugadores para que tenga más baraja de donde agarrar el Tata. Claro, Martino. Bueno. Pues así estamos. Bueno. Pues esta fue una edición especial del Tri. Del Tri. Del Tri al detalle. Síganme en Forinco con Marta. En su valioso mano. El Chucky Lozada. Chao. El Chucky Lozada. Hasta luego.